¡Buenos días, tardes, noches, gente! Aquí estamos, el desenlace final, esperamos que sea este capítulo el último de la historia principal de este juego Super Mario 3D World. Sin Mario. Sin Mario, o sea, es el primer juego de Mario que no... en el que Mario no es protagonista. Vale, sube la lava. Lava. Me quiemos. Chulete. O baja la lava. Vale, ahí para allá. Coño que no, camino. No, digo arriba. Lo verde, lo verde, lo verde. ¡Noooo! Lo viste, pero no haces caso. ¡Noooo! Me has tirado. Si no moría por eso, también te han matado a ti. Yo voy a mexicar. Realmente te he salvado la partida. ¡No! ¡A ver, afuera! No te salto. Claro, no te suelto. ¿No has matado? Después si yo le era algo de la muerte. Pues sin querer. Sin querer queriendo. ¡Noooo! Perfecto, ¿a dónde salgo? Estrella, Estrella. O sea, se está quitando el... Caire. Te he salvado, eh. No, eso es con el bummeral. O tú eres el que tiene bummeral. Sí, pero al final esperáis a que se quita la cosa de la roja novia y yo. Morir de gratis tonterías. Corre, que ahora sí que nos vamos a morir de gratis. A ver, desde que habéis llegado tú. Para eso hasta yo pa'lante. Pero si me ha dado... Yo iba a ir pa' atrás porque la vista no me dejaba. O sea, otra vez lo has matado tú, a ver. Pues nada. Pues ahora yo soy el malo. Sí. Eres malo el juego, ¿verdad? Eres bueno. O sea, si te echas pa'lante, nosotros nos vamos a morir pa' atrás. Entonces dependemos de ti pa' que salves la partida. Mira, a ver, ahora el malo es el Luigi. Porque nos jode la vista. Coño no muero. No me coges. A ver, te he dicho. Yo soy el chito de tu hermano, no el tuyo. No lo compartimos con. No lo compartimos con. Me vendiste. Esta es la mía. Corre, corre, corre. Corre, corre. Cuidado. No sabes que mi muerte es tan malo. No. No. Ahí va. No. 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 Venga, salta. Leo. Uy. Cambiando más de tu. Oye. Venga. Venga, va, va. Venga. Venga. Bien. No, no me va a dar tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la hora? Sí, sí. ¡No! Creí que era tan seguro. ¡No! ¿Qué coño iba a disparar al enemigo? ¿Para qué te pones en medio mía? Hay que tener unas luces que no son normales. ¡No! Intente frenar. ¡Caera para atrás, caera para atrás, caera para atrás! ¡Para, para atrás! ¡Para, para atrás! ¡No! ¡Joder, Dios! Pero igual, a izquierda hay algo. ¿Para izquierda hay algo? ¿Dónde? Hay, para atrás. ¿Dónde? No, no, no hay. ¿Dónde? 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 No hay izquierda, a derecha. Ase prendemos... las biografías, coño. No, no. No sé si... No. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Es que no me... es que... si vamos a mirar para atrás caer, no te vas a quedar ahí. Voy yo. Ahora ya. Yo puedo. Eso. Eso. Ahora llega para adelante y ya me he... me he expresado ahí. Vamos arriba, para adelante. Ya. ¡No! 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 ¡E feradme! ¡Espeladme! ¡no! ¡no! ¡¿Vaya! Te tengo que seguir yo al estafiñón, este? Porque yo soy el verdadero rey... Soy tu verdadero rey... Vamos ahora. ¡no! ¡iale incócrida! ¿Te has visto la Braga, guarro? El tanga es gordo, si tiene un agujero negro para censurarlo, es más culo, o vagina, según según por donde lo mire el agujero. Roger, ¿te has escuchado Roger? Aquí está el ultimísimo nivel del castillo. Este es el penúltimo final, porque es el final de verdad del TOA. Pero este lo hemos tomado rápido, le ponemos un palo, metemos la cabeza y ya lo hemos ganado. Aquí este lo mata cuando lo miramos. Esta es la de fresa. La molida volcánica no pasa. El nivel castillo-castillo. ¡No! 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 Vale. Vara mí. Vara mí. ¿Con el que el brán? No, esta un plano por debajo. Vale. Calera, cállate quieto, cállate quieto, calera, cállate quieto, cállate quieto, ya está. Yo decía de deslizarse con la maré y... Ya está, ya está, ya está. Ya lo hemos cogido, carlera. No te líes, no te líes, ya lo hemos cogido. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Oh, un botón. A lo mejor ha caído el botón. Falta. Yo no sé cómo se cogería de forma legal. Yo creo que el como de alguna manera ha subido a alguien. ¡No! No, no, no. No, alto. No, 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 no. No, no, no. Ahí, no sé si... ¡Cabrón! ¡no! ¿Qué fue? ¡Humbran! ¡¡Cabrón!! Ven para acá, ven para acá. Te voy a matar. ¡No! Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Uy, cae, el asesino, asesino, ladrón. Lo tiene todo. Es que ahora lo tiene todo. ¡Ah! Esperadlo ya no, esperadlo ya no, esperadlo ya no, esperadlo ya no. ¡No! 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 ¡Pero mío! ¿Ya hay algo de correr? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Pasa la bolsa! ¡Mobre! ¡Chuchu madre! ¡Con los neones y todo! ¡Malditos pobres! Mira qué rico todo bueno no oigan nunca deje de pulsar el boton de pegar corre y ya esta por eso Por eso tu el que más que tu siempre es escalera para que soltara el botón. ¿Para que eso? Ya no. Deja de darle, anda. Que no tiene ninguna. Yo iba a portero. Yo iba a portero, seguro que te la metía en cualquier puerta. No. Se va. Voy a pegar el boomerang, pero no merece la pena. Independientemente se quita. Si, vamos. Vamos, vamos de mierda. Ya lo que ocurre. Tira ya, pero otra. No. No. Tiene. Tiene un empa. Tiene punto ciego. Ahí, dale. Ahí, dale. Toma. 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 Ah, ya lo tienen medio cacharrado el coche. Nadie fue un Vixen. ¿La te necesitas? No, me sonado. ¡Muere! Oh, se ha cabreado, se ha cabreado, se ha cabreado, se ha cabreado. ¡Nuestra rueda! Soy un hongo a la plancha. Es una jeta, no un hongo. ¿Cómo es lo mismo? Las jetas son la estructura de reproducción de los... ¿Cómo es lo mismo la lechuga que la jeta? El chuga no es un hongo, pero el chuga es... Lo mismo tú, tiene una jeta en un hongo. Muchos asistentes que te digan Monkies. ¡Muffy! ¡Es Muffy! No, 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 no. Pero, será solo Monkies. ¡No! 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 ¿Para qué, eh? ¿Qué pasa, eh, Bowser? No. Se cae a la labra, pero se muere. ¡Eh! ¡Es morta! ¡Mario! ¡No! ¡Mario en verdad muere, pero reaparece! En Bowser es que no muere. ¡Oh! ¡Aquí no ha salido despedido! ¡No se muere! ¡No se mueren porque tiene un hueso! Y el hueso y una cita. Haciendo cosas chamánicas. En el de Wii. ¡Es que sí muere! ¡Mucero, mucero, mucero! ¡Pero poco! ¡Estás contando mentiras en el canal! ¡Hay que echarte! ¡Oh! Tenemos cien segunditos más. ¿Y acaso otros youtubers no lo hacen? Ni siquiera comparece a ellos. ¡Oh! Están ahí todos... todos los sabores. Están los helados. Están los helados. Están los helados. Están los huesos. ¡Ya! ¡Sí! Están los huesos. ¡Vamos ya! Ahí están. ¡El de fresa! ¡Faltaba el de fresa! Ahí están. ¡El poder de los Ubu! ¡Esto no termina aquí! ¡Lo oye! ¡Con todo aliento! ¡Toma, toma! ¡Pero el Wii se está más gordo que me acostumbre! ¡Dos mío! ¡Ha liberado todo su poder! ¡Ahora es cuando hace su planeta medecita! ¡Se ha ido al espacio! ¡Oh dios mío! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya hay un giro inesperado en la historia! ¡Oh! ¡Pero hay pocos de princesa! ¡Nos vamos al espacio! ¡La montaña rusa! ¡Nos vamos al espacio! ¡Nos vamos al espacio! ¡Sorpresa! ¡Qué guapo! ¡El mundo de atracciones! ¡No! ¡Ha puesto guardando pero no ha puesto que afectar! ¡Qué guay! ¡Un coñazo se ha de afectar! Ya, si va a guardar sigo así, no importa. Ojo mira, un mundo de cara a gusto. ¡Quiero suicidarme! El mundo no es lo que era. ¡Que más bonito! Está en un parque de atracciones, ¿como va a querer suicidarse? ¿Para qué tal? No es otra cosa. Pasarelas espinosas. No, no me gustan los espinos. No, no me gustan los espinos. Me gustan los pinches. ¡Chan, chan, chan! ¡Llena ahí! ¡Bienes tú! ¡Meow! ¡No! ¡Tú arrepentas! ¡Tres mar! ¡No, que vienen al revés! ¡No! ¡Que vienen al revés! ¿Qué es el ataque? ¡Uy! ¡Mira guapo! ¡No! ¡Mira guapo! no muerto no no te he caído me he caído no no esperais llego llego me he grafiao Llego, 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 llego No Voy a llegar, desgraciado No me voy Bueno, supernaderamente chica No me voy No me voy Corre para allá, o sea para atrás ¡Curre, curre, 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 curre! No, no te regrese, ¿viste? No te regrese Uy ¡Curre, curre, curre! No te regrese Sí, te loco No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Qué joder puta Venga, el gato Y una persona de muerto Ah Sí ¡Dios! Poco, solo porque elporo vosotros Pero podría haberse bajado ya, coño Es porque tenía que coger una monedita hoy ¡Jalera! ¡No me cojas, coño! ¡Me lo llegaba! ¡Que si me matas, cabrón! ¡No, tú no! ¡Ruigi! ¡Mierda, Fale! ¡Tú nunca te has visto en Luigi! ¡Hasta que tiras para allá! ¡Mierda, maestro! ¡Vamos, vamos! ¡Ya vengan pa' que acá, vengan pa' que acá ¡Venid conmigo, nenes! ¡Yuuu! ¡Venga, nos doy un beso! ¡Di un beso, di un beso, di un beso! ¡Di un beso, di un beso! ¡Di un beso, di un beso! ¡Eso es! ¡No, así no vale! ¡Ya! ¡A ver, se siente de rezar lo mismo! ¡A ver, caerá, déjame, que me matas! ¡Pero yo no he sido! ¡Uy, voy a pasar a culpar a alguien! ¡No lo vas a ir! ¡No es un jodísimo! ¡Ah, no! ¡No, esto es el estilo de pichar! ¡Venid ya por la... ¡No! ¡No, que me traigo! ¡No, que me corre! ¡Joder, macho! ¡Que no nos ha atendido a mí, el cojone! ¡No! ¡Al principio nos ha atendido a mí y le parto los huevos! ¡Coño, que no es alguien fan! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, se ha mojado! ¡Ah, me cojo los dos y me tiras al barranco! nossa to suppose del mario party o sea galopou de la gente coño como me bouteé a mi normal boutealo entre vosotros joder que no he tirado a este hombre bestea no a la lava sino al agua a la ua mierdosa del pantano agua veneno ¡Siiii! ¿Plesi? ¡Plesi! Las Dunas de Plesi. Es decir, que ya no va ni por el agua. Vamos... ¡Ya! ¡Vamos, pere! ¡NOOOO! ¡Mu-Mu-Mu-Mu-Mu! ¡Ou-Mu-Mu-Mu-Mu! ¿Para que salta gente de tiempo? ¡El control deja en verlo a mí! ¡No toquéis manda! ¡No toquéis la que toquéis la que caéis! ¡Joder! ¡Ya os quiero! ¡No! ¡No toquéis! ¡No toquéis! ¡Coño! ¡Esto es cooperativo! ¡No! ¡Esto no! ¡Coño! ¡Deja de tocar! ¡Que por favor! ¡Tú me has perdido dos estrellas! ¡Es una cocina de... 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 ¡Pero coño! ¡Quedaos quietos! ¡Eh! ¡Coño! ¡Que no estéis quietos! ¡O que 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 no estéis quietos! ¡Vais que hay que saltar y le dais 5.000 millones de... de antes de tiempo! ¡Vamos! 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 ¡No te dije que tenías que saltarme! ¡Vaya velocidad! ¡Ugh! ¡Que miedo! Tiene que pegarle. Tiene que cogerle, tío. Tiene que quemarle. Tiene que pegarle el avión. ¡Ay! Hay un chorrezo. ya venia me cae la pompa para el tal porque has tirado todo para antes a que jode que jode que jode a que jode esto supone que es cooperativo vosotros no cooperais pero si te tiro a la lava o te quito el poder en el tiro yo a ti en el tiro yo a ti en el tiro yo a ti otra perra ludopatia técnica de ludopatia activada el 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 la el el su el 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 ¡Ah! 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 ¡Puí! ¡Sí! ¡Ahh! ¡Puía! ¡Cueva la mano! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo van a...? ¡Uyá! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uf! 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 ¡Salta! ¡Ya! ¡No! ¡Que jode! ¡Que jode! ¡Ting-wony, ting-wony, polla! ¡Es lo que deberíamos hacer! Fíjate primero ti el cuento, que yo lo hago y me matáis, pues ya no hago más. ¡Je! ¡Que yo no lo hago! ¡No, que vale! ¡Me quita el poder cuando me hace falta a mí! ¡Je! ¡Porque yo no tenía poder de nada! ¡Yo tampoco! ¡Estoy tan muerto con toda la gana! ¡Yo esquivo para hacerlo todo bien! ¡Cuando más no tenía poder, me lo quita! ¡Je! ¡Juega bien, coño! ¡No seas malco! ¡Oh! ¡Hay tren! ¡A salvar con buen de los enemigos! ¡Nivel Bowser-Tren! ¡Que jode! ¡IX! ¡A donate isch! ¡Fire! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Aperta ahí! ¡Aperta! ¡Aperta ahí! ¡Aperta ahí! ¡No! ¡Siempre hay una monedita ahí! ¡Oh! ¡La Ninja! ¡Joder! ¡Oh! ¡Se murió! ¡Yahaa! ¡Ale! ha llegado ahora mi tumor mas pequeñito que puede ser el tamaño oh no hay entidad de peaje nada, a ver si en el próximo capítulo es el desenlace final oh no, ya veremos chan chan nada pues hasta la próxima adiós